Este es el libramiento El Naranjo, la carretera Manzanillo-Cihuatlán, donde hace unos momentos unos semovientes han provocado dos accidentes automovilísticos, al parecer son de esta parcela que está pegada aquí al tanque, esta es una de las camionetas afectadas, la cual se retiró de aquí de la carretera para no provocar otro posible accidente y allá en aquella, a como a 500 metros sucedió otro choque, ya está la policía municipal acordonando la zona, allá hay otro percance también de un semoviente, ahí vemos a un joven que se bajó de otra camioneta y ahí vemos a los semovientes, que al parecer quieren cruzar la carretera. Esto desafortunadamente es común verlo aquí, sobre todo el libramiento, lo que es desde la antigua caseta de policía hasta El Naranjo, donde no hay seguridad para que estos semovientes salgan aquí en las carreteras. Desde el libramiento de El Naranjo a la altura del barrio 5 informó para usted, Noticias Pádennos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!